Tres, dos, uno, verde Hoy voy a salir campeón, atención de lo que yo hago Vengo con estilo y te la clavo en el acto No puedes conmigo, la rima redacto Esto es la población, es el alto impacto Al chileno perro, no rapeas muerto Sabes que yo a ti puta no te recuerdo Le gano también al cerdo, tú chúpame el huevo derecho Y tú chúpame la izquierda Cállate lo mismo, y tú déjame esa mierda A todos los que dicen el sismo Yo entiendo que tú no tengas algo bueno Pero que se expresen así, no es nada nuevo Por favor, atención, esto es lo que hago yo No puedes conmigo, ni con estilo y el flow No es rap muerto, lo entiendes cabrón Mi rap está más muerto que la mente del pro El Gizar me gana nombre, el RK me gana nombre Es normal que estos perros no me asombren Vinieron a hacer un trío los putos, pero con dos hombres ¿Me viste a buscarme? No lo creo Vino a buscar un hombre y eso lo creo Solamente así conseguiría un rapeo Y el respeto de la gente que no consiguió de ellos Pero hermano, ni siquiera lo creerías Voy a ser más rap, voy a sonar más rías Nombre lo que me dice esta niña Pues mi nombre es el profeta Yo soy el Mesías Arre perro, tú eres un aporto Sabes que yo a ti carna lo que soporto Por eso es que te esporto Quieres ser el RK, pero yo aquí soy Randy Orto Eres Randy Orto hermano, es lo que estás hablando Soy el movimiento especial que hizo el ser humano Soy el movimiento que tiene elaborado Porque soy especialista en matar mexicanos Pero hermano, que mierda lo que has dicho No entiendes conmigo el estilo, mi ritmo Es que en este momento yo te ficho No es el mexicano, es el deporte del deporte que yo reviso Arre, pero aquí yo la llevo Estos cabrones no improvisan a la nuevo Por eso es que me chupan los huevos Eres europeo, nerd, carnal, tal vez mexicano No, no lo creo hermano, que te está pasando Un rapero que dice que es extraordinario Cuántas veces en la calle yo no lo he escuchado Y terminar en la banqueta, todos aplastados Tiempo, muy buena batalla hermano Ganó Will Una pipa de mota Se lo lleva RKO ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!